Una de las preguntas frecuentes de nuestros pacientes es ¿me quedaré muy débil después de una operación de obesidad? ¿Tendré buena calidad de vida? ¿Estaré fuerte? ¿O me quedaré demasiado débil? ¿No tendré fuerzas para trabajar, para hacer las cosas que a mí me gustaría hacer? Bueno, pues tenemos una buena noticia, porque todos nuestros pacientes experimentan sistemáticamente una mejoría importante en su fortaleza, en su calidad de vida, en sus ganas de hacer cosas y en su capacidad para hacerlas. Cuando se pierde peso, se pierde masa grasa, y sí que es cierto que asociada a la pérdida de masa grasa siempre hay una proporción de pérdida de masa magra, de masa muscular. Por eso es muy importante el ejercicio programado y bien hecho durante todo el periodo de la pérdida de peso. También es muy importante la nutrición, una nutrición completa, variada, aportando muchas veces suplementos proteínicos que nuestros especialistas dan a los pacientes en según qué momentos, un soporte vitamínico, pero en definitiva, los pacientes se quedan muy bien en cuanto a calidad de vida y capacidad de ejercicio físico. Les pondría el ejemplo de que tenemos un paciente que siempre lo mencionamos que corre maratones y estaba pelado de obesidad, tenía una obesidad mórbida, casi doble obesidad mórbida. Tenemos varios pacientes que hacen mucho ejercicio y que participan en triatlones. Imagínense, ¿qué difícil es hacer un maratón con un estómago donde cabe un plato de postre? Bueno, pues es posible. La recomendación siempre es, si el día anterior al maratón la persona, el deportista, tiene que ingerir 4.000 calorías, las puede ingerir, pero en pequeñas dosis, es decir, cada vez que come no debe de comer más de un plato de postre o medio plato llano, según la altura de la persona, y simplemente tiene que comer 6 o 7 veces preparándose, y una alimentación concreta preparándose para esa prueba que va a tener una exigencia mayor. En definitiva, todo es posible y los pacientes están fuertes y felices consigo mismos.